Y sigo compartiendo la pantalla 2. Entonces, aquí tengo ya la pared. La voy a bajar. Aquí al piso me puedo acercar. Otra manera de mover, por ejemplo, como en estos casos, es si le das botón derecho, aquí en Move en los parámetros. Y con este, bueno, pues en qué eje lo quieres mover. Es en el verde. Entonces, el verde es X. Perdón, es Y, pero no lo estamos viendo. Aquí está, pues Z en el mundo absoluto. X es izquierda-derecha, Y es arriba-abajo. Aquí no lo está leyendo así. Bueno, no importa. Pero aquí ya tenemos exactamente el piso y la pared que están unidos. Otro elemento importante que se va a evaluar se llama composición. La composición se refiere a que cuando convierta esto, estoy trabajando con vectores. Cuando lo convierta con Shift y la letra Q. Perdón, porque quiero salir la ventana. Ahí está, Rendering. Esto, si me acerco, aquí alcanzo a ver los píxeles. Esta es una imagen. Y esto de acá son vectores. Me puedo acercar, acercar. De hecho, puedo atravesar los objetos. Y nos alteran, no se modifican. Pero cuando presiono Shift y la letra Q de queso, tengo aquí mi render. Muy bien, vamos a ponerle, ahora, bueno, a eso se refería. Cuando presione Shift Q. Veamos todo el espacio que tenemos sin utilizar. Todo esto. Ok, todo ese espacio lo tengo sin utilizar. Si yo sumara lo rojo, sería casi la mitad. Entonces, no quiero hacer eso. Lo que necesito hacer para tener una buena composición. Es acercarme, ¿no? Buscarme por el encuadre. Entonces, voy a presionar al W. Y puedo apretar Shift y la letra F. Y me da el tamaño final de la imagen. Entonces, con esto, bueno, pues yo ya podría. Buscar un mejor ángulo. Como por aquí, pero no alcanzo a ver el sillón. Ahí está el sillón. Voy y vamos a girar. La otra cosa que podemos hacer es poner el sillón enfrente. Hay una herramienta que observen cuál es. Es esta que tiene forma como de mariposa. Dice Mirror. Y con esto, pueden ver cómo le dio la vuelta al sillón. Y entonces, ya tenemos aquí dos elementos de composición. La mesa con las cosas. Si seleccionas algo, cuando presumes con esta herramienta, vas a tomar como centro el objeto que está seleccionado. Y con la manita, tal vez voy a ajustar un poco más para acá. Podría tomar también el sillón W. Vamos a poner ahora los materiales. Entonces, con la letra M de materiales, abro esa ventana y voy a colocar materiales. Vimos la sesión anterior que esos materiales se pueden bajar de internet. Tú los puedes obtener tomando fotografías. Esta es una de las mejores texturas.com. Y desde aquí, pues si se dan de alta, les da créditos. De hecho, creo que cada vez que vienes acá, te dan 15 créditos. Y pues ya tú decides en qué te los quieres gastar. Bueno, entonces, esta es otra forma de bajar los materiales. Este es el programa, te da algunos por aquí. Apretamos la tecla M. Esta esfera de aquí va a ser el que contiene el material. Entonces, vamos a crear que el primero se llame madera. ¿Qué otro tipo de material necesito? Bueno, a lo mejor tela para el sillón. Tomo otra esfera. Vamos a poner uno más, que es el de la azeta. Y le damos, vamos a poner ahora los materiales. Expliqué los materiales en la sesión anterior, pero lo voy a repetir. Esta esfera que tenemos aquí, tiene la posibilidad de representar algunas de sus propiedades. Entonces, entre ellas, por ejemplo, tenemos color. Y el color, pues es este cuadro de Diffuse. Este lo podría utilizar, tal vez, si abre esta ventana. Para la maceta podría ser, eso va a ver la azul, vamos a poner la verde. Entonces, tomo hace el material y lo suelto sobre el objeto. Ok, este de la tela. Vamos acá en Diffuse, en vez del cuadro gris, vamos a darle clic al cuadrito pequeño. Y se abre esta ventana. De aquí voy a escoger Bitmap. Doble clic. Y esta es la carpeta a la que les decía que nos puede llevar el 3D Max. Adentro de, cuando está la 3D Max, va a crear una carpeta en documentos, 3DS Max. Escenas y las imágenes. O los elementos que podemos agregarle a una escena. Y tenemos aquí varios tipos de materiales. Bueno, ya se hizo el primer video. Un momento que tengo aquí. Los materiales. Este parece un poquito, lo voy a jalar. Y me preguntan, ¿quieres asignar a lo que está seleccionado o a todo el objeto? A todo el objeto. Y este sería para la selección. Aquí lo veo como gris, pero no veo el color de este. ¿Cómo lo puedo ver? Dándole clic en este botón, que es como un tablero de ajedrez con un poquito en una esquina. Sin embargo, donde hay polígonos modificados, pues se estira. ¿Cómo puedo corregir eso? Me voy a modificar. Y voy a presionar la tecla U. U, V, W, MAP. Entonces le voy a dar clic aquí. Y como pueden ver, cambia la forma en que se va a representar la textura. Aquí tengo planar, cilindro. Si quisiera hacer como una lata de un refresco de un producto, lo podría mapear con cilindro para que quedara como una etiqueta pegada alrededor del objeto. Este si fuera un balón esférico, quedaría muy bien. Este es un envolvente de espacio. Y aquí tengo el de cara. Y el de la caja. Porque queda casi igual. Vamos a ver esos parámetros de aquí. Y los modificamos. Ok, pero solo afecta a estos, no afecta a los que tenía de la curva. Bueno, vamos a dejarla ahorita así. Vamos a poner los demás materiales. Es importante ponerle nombre. Porque aquí tenemos, si bajo este scroll y muevo este para acá, tengo solamente 24 materiales. Si quiero más, después les voy a decir cómo hacerlo. Ahorita vamos a dejar con estos materiales. Este otro de aquí podría ser el de la madera. Lo que tenemos, ah, este va a ser el de la madera. Vamos a cambiar este como un metal mejor. Metal y podría ser, ah, pues la cadena de la madera. Metal, lo voy a jalar aquí, ya lo tiene. Esto, sí, también para no jalar a cada eslabón el color así del material. Tengo la opción de a lo que está seleccionado. Aquí en Diffuse voy a cambiarle el color. Y ahí pueden ver que el color se está asignando en tiempo real. Vamos a dejarlo aquí como gris, ok. ¿Qué otra propiedad tiene el material, además del color? Pues el brillo. Aquí si es muy brillante le vamos a poner 100. Y aquí en Glossiness le vamos a poner 80 y enter. Entonces este material quedaría muy brillante como pueden ver aquí. Y ya está, ok. Entonces tenemos aquí la madera. Hay un tipo de madera aquí que no me gusta mucho como está hecha. Déjenme ver si... Yo había bajado unas texturas. Ok, vamos aquí al de texturas 3D. Y aquí dice que tenemos 15 créditos gratis. Vamos a ver... Uy, madera. Y hay 5806. ¿Qué tipo de madera quieres? Estas de aquí que son maderas finas. Estas de aquí que son maderas finas. Para... A ver, quiero esta. Aquí está abajo. Ah, mira, esta es gratis. Te cuesta un crédito y te regalan 15. Pues le vamos a dar aquí, bajar. Y ya la bajó. Que debería ser guardar archivo. Una cosa muy importante es el orden que vamos a llevar para... Para esto. Ok, voy a cerrar esto. Esto de aquí. Esto también. Vamos a crear una carpeta. Yo les pedía, si estuviéramos en el salón, pues que tuvieran una USB de unos 2 a 4 GB. Y aquí le vamos a poner... Bueno, es un taller de 3D. Y adentro de esto, pues sí vamos a tener... Tres carpetas. Esta de aquí es... Y va a ser la de... Semana 1. Ok, mucho sdobletir. Ahí. ¿Qué? Ok, entonces en la semana 1 pues vamos a poner las cosas que va a tener las cargas, esta es la textura control x, me regreso a la semana 1 y aquí lo voy a pegar ¿Qué otra textura podría necesitar? Bueno, vamos a gastar nuestros 15 créditos que nos regalaron a ver de paredes Bueno, son ornamentos, moriscos, clásicos, paneles de nacimiento, rusos, son muy buenos los romanescos, hay vikingos, a ver, objetos 3D escaneados, asfalto, qué bonito está el asfalto, fíjate 16Ks, detalle que está en metros, 8x8 metros, y pues vamos a bajar, este, guardar archivo, vamos a llevar uno de plástico Me gusta mucho, a ver, mármol, fabric, la tela, para ponerle otro tipo de tela, aquí tenemos alfombra, listo unas arrugas, listo unas arrugas, listo unas arrugas, por estos tejidos, bonitos patrones, claro, hemos tejido, a ver, vamos a ver otro, a ver uno de piel, a ver este, gratis con un crédito, listo, guardar archivo, cuántos espíritus me quedan, doce, y otro, dos pisos, a ver como estos, un mármol portugués, un mármol portugués, y vamos a ver otro de, otro más de maderas, y uno de ladrillos, maderas finas, había otro que, eran de, maderas finas, no, no, pues este es el que había bajado la otra vez, de 8K, son una caja, a ver, ese otro de madera, y quedamos uno de, muy especiales, a ver especiales, estos están muy bonitos, vamos a escoger este, y, hay que darme 8 créditos, bueno, ya con eso, voy a tomar todos mis, texturas, 3, 1, shift, control, etis, y, me voy a mi carpeta, aquí lo vamos a pegar, es muy importante que, el archivo, y ahora me voy a, al max, el archivo max, esté guardado, en la misma carpeta, donde tenemos las texturas, te vas, escritorio, curso 3D, ah no, este por la carpeta, que hice la sesión anterior, es taller 3D, semana 1, y, este de aquí, va a ser, composición, a todos los trabajos, bueno, le pido que le pongan, apellido, nombre, guión bajo, y este se llamaría, eh, composición, tal vez de una, eh, sala, ahí está, para que no me pongan, eh, max 001, eh, archivo 1, el 2, el 3, el 5, el 7, y luego pues no sé ni que cosa tiene, vamos a llevar este orden, para encontrar las cosas, save, y, si observamos nuestra carpeta, tiene aquí el archivo max, y yo lo cierro, bueno, no he cargado aquí las texturas, voy a cambiarlas, ¿cómo puedo cambiar esta textura, que ya había aplicado? muy sencillo, le doy un click, eh, le doy click otra vez, donde dice bitmap, en esta parte, doble click otra vez en bitmap, me voy al escritorio, me voy a, eh, mi carpeta, y, lo voy a colocar, ok, ya está aquí, pero, voy a presionar shift F, eh, selecciono el sillón, aprieto la tecla Z, solita, y me encuadra el objeto, veo el color de fondo que tenía, pero no estoy viendo esta textura, ¿por qué no la veo? porque, hay que darle click en ese botón, entonces, ya la tengo aquí, pero, eh, veo que está, eh, dejando un poco raro estas, eh, estos contornos de aquí, a ver, voy a modificarlo, me voy en group, open, eh, como este, lo borro, como este también, este de acá también, y, lo vamos a corregir desde aquí, si ya creaste un objeto, eh, pues, te puedes ir aquí a, es como la historial de Photoshop, te va guardando aquí las cosas, entonces, me voy al chamfer box, y, lo que voy a modificarles, este valor que dice filet, contorno, ahí podría desaparecerlo, voy a hacerlo un poco más pequeño, y, ya está, también, pues, se ve plana la textura, como puedo simular un poco de volumen, vamos a ver, shift Q, como se ve, pues, mira, se ve, se ve plano, entonces, para simular el volumen de esto, eh, me voy a regresar con este botón, go to parent, me regresa al nivel donde estaba, eh, donde tenía diffuse, y el brillo, y, aquí abajo tengo una persiana, y son estos botones largos, si están abiertas, tiene un signo de menos, si está cerrada, tiene un signo de más, y, aquí voy a copiar esta textura, en donde dice, bom, como se hace, aprietas fuerte, la bajas, la bajas, y las sueltas, donde dice no, en cualquier parte de este botón, aquí le vamos a poner copy, y, y, en bom, lo más que me deja poner es esto, eh, me di doble clic, observa lo que hizo, está simulando el volumen, 537 es mucho, vamos a ponerle 200, ok, vamos a hacer el chico, entonces mira, ya parece que tiene, eh, como que está muy estirado, pero, si me parece que tiene ese volumen, eh, creo que no es el mejor estilo, para este tipo de objeto, pero, vamos a dejarla, por el momento, entonces, vuelvo a hacer mi sillón, eh, tengo muchos, tengo muchos objetos ya creados, como los puedo, eh, me puedo aislar de aquí, botón derecho, isolate selection, entonces, acaba de ocultar todo, puedo, eh, irme aquí, presiono W, shift y arrastro, ok, tecla R, escalo sobre un eje, W, bueno, aquí podría llevar otro tipo de tela, y solo estoy moviendo sobre el, el color, eh, sobre el eje, aquí nada más seleccionamos el color, en el que lo quieres mover, eh, Z es hacia arriba, Y es, eh, hacia el frente digamos, y Z de, atrás hacia adelante, presiono la tecla R, lo voy a escalar en Z, y ya está aquí, presiono W otra vez, presiono shift, aprieto, eh, bien apretado el shift, ahora sí, vamos a ver T, top, lo veo desde arriba, Z, lo ajusto en la ventana, giro el scroll, y de aquí lo puedo ajustar, con mucha precisión, igual el de atrás, quizá un poquito separado, ahí, aprieto la tecla P, la tecla Z, y giro mi ventana esta de aquí, ok, yo lo estoy viendo desde abajo, bien, puedo escalar este un poquito, R, voy a escalar en X, presiono shift, ok, vuelvo a apretar la tecla T, para verlo desde arriba, y aquí lo voy a ajustar, con precisión, aprieto la tecla R, lo vamos a escalar, para que, eh, parezca como los otros que están aquí, tecla P, y con este lo, eh, lo giramos, aprieto la tecla R, y lo escalo sobre, este eje, ok, vamos a, eh, a ver ahora, otra vez, nos vamos aquí en Group, Close, ya quedó cerrado, voy a ponerle el modificador, u, u, wmap, wmap, ya quedó aquí colocado, y le vamos a poner aquí en Box, aunque, no tengo el resultado que, esperaba, si, de hecho, cuando sale la, las letras en, eh, itálicas, es que no se aplicó correctamente, tiene algún problema aquí, se lo dejo como Face, creo que queda mejor, bueno, bueno, como me regreso a, eh, mis otros, a ver, vamos a ver si le pongo, estoy poniendo un material, apreté la tecla N, que se llama, no se sube, a ver si luego puedo suavizar un poquito más, sin deformar la textura, y, 4, vamos a ir a deformar la orilla, lo voy a quitar, y, vamos a dejarlo así, bueno, botón derecho, End Isolate, entonces me regresa el objeto, como lo tenía aquí, no me gustó, lo voy a terminar, poniendo otra textura bueno, vamos bien hasta aquí hay preguntas alt y la letra H pueden activar su micrófono o alt y la perdón, la tecla A es para el audio alt y la tecla H Luis en mi software no encontré Raytrace ¿qué te refieres Raytrace a ver metal, vamos a hacer el metal le voy a poner aquí un color, ah, ya lo teníamos cancelado, era el gris para la cadena, Maps si quiero que en ese caso la cadena, la selecciono aprieto Z y me va a acercar a verla, si quiero que sea un metal muy pulido lo puedo poner aquí en Reflection un 10% None se abre a través de la ventana, de donde ocupamos Bitmap hace rato pero aquí voy a utilizar este que se llama Raytrace creo que eso te refieres Luis que no encontrás el Raytrace ahorita te digo por qué podría ser no veo un cambio yo hice como esos pasos y justamente cuando me meto en la parte de mapas no me aparece la opción de Raytrace y ahorita se lo iba a enseñar pero se me acaba de trabar el me parece profesor que esa opción no viene en el 2021 tampoco la encontré ok a ver vamos a ver si es por lo siguiente 3D Max ya está configurado para renderizar directamente con un software que se llama Arnold entonces vamos a ver nos vamos a ir aquí a rendering a ver vayan todos a rendering render setup o aprietan la tecla F10 tecla de función F10 va a abrir esta ventana esa de aquí y de aquí vamos a revisar lo siguiente target debe de estar en producción puede a veces estar en iterativo o en active shape o en A350 360 cloud y pues ahí mira se van hacia los materiales o para hacer render en la red debe de decir producción aquí y en render pues a lo mejor aquí tienes Arnold activo entonces si tienes Arnold pues no te van a salir esas texturas Envidia Mental Ray ya no se usa pero si yo activo Mental Ray como motor de render y abro un material de estos por ejemplo este de acá que no tenía nada y le doy aquí en estándar me van a salir otros materiales que no teníamos mira tenemos por ejemplo pintura metálica tenemos vidrio como blocks de vidrio vidrio también más sólido como para las mesas es como ahumado tenemos inclusive agua simulación para agua pintura de carros y acá fíjate tienes todo esto casi tienes unas texturas más bonitas de madera le damos bueno es una lástima porque todo esto ya no se utiliza ¿por qué no se utiliza? porque se tardan muchísimo los renders de Mental Ray entonces a lo largo de los años buscaron un motor de render un algoritmo más eficiente y pues lo encontraron pinturas mate y opacas para pared piedras tenemos granito mármol esto lo utilizan mucho los arquitectos para acabados en jardines como pasto plástico materiales que reflejan como un espejo metales tenemos mira aluminio fabricados acero pero eso es porque yo activé aquí Nvidia Mental Ray si yo no activo Nvidia Mental Ray pues no voy a tener estos materiales tengo que cerrar esta ventana me voy a traer Nvidia Mental Ray le cambia default scanline por eso es que creo que a lo mejor tienen activo esta otra opción sí exactamente lo estoy grabando no sé quién eres pero puedes cambiarte el nombre si le das botón derecho a tu perfil y ya te pones a Natalia sí sé ok gracias Natalia entonces sí Natalia estoy grabando la clase y la voy a subir a YouTube ok por los que pues sí entiendo que a lo mejor no instalaron el programa no hay ningún problema ok entonces regresamos acá si en renderer dice default scanline ve otra vez la misma esfera me voy a standard y pues se fueron todos los materiales de Mental Ray ves solo tienes estos de standard y los materiales que ya están en la escena y los que ya tengo creados aquí aunque no los he completado ok entonces pues a lo mejor por eso no te aparecen esas opciones como el cualquier otra manera de hacer en realidad cuando tienes esos motores de render pues ya no tienes que andar haciendo el material así pero pues un extra es que sepamos construir un material por todas las capas sumando las capas de todos los materiales los elementos que la componen el primero como vimos es diffuse equivale al color desde esta ventana o el mapa de bits que lo puede recubrir o algún otro tipo de textura ahorita lo vamos a ver luego en la parte de abajo aquí movemos el scroll tenemos el brillo y aquí le pusimos brillo a este si claro 80 en glossiness y 100 en specular leve y aquí en reflection tiene un 10% de ray trace observa si presiono shift y la letra Q pues no se alcanza a ver tanto aquí aquí se ve un poquito el brillo de la mesa lo verde porque el valor que le puse es 10% vamos a poner un 70% y voy a agregar otro material que he tenido acá de la maceta el de la este era el de la madera si mal no recuerdo si entonces pero no teníamos una madera le vuelvo a dar clic en la M mucho cuidado a veces nos confundimos y le damos clic aquí donde dice specular specular es este brillito pequeño que se ve aquí abajo pues no vas a alcanzar a ver ahí tu textura ambiente sería la parte de lo que está arriba normalmente estos dos pues son prácticamente lo mismo la luz ambiente o el color y no le den clic aquí abajo es aquí arriba donde dice diffuse doble clic en mid map y voy a ir por mi textura le voy a poner este y lo jalo sobre la mesa asignar al objeto ah no esa es la selección porque tiene las patas también y en este cuadrito del tablero de ajedrez con el poquito pues puedo ver aquí la textura si está muy abierta como en este caso aquí donde dice tiling pueden observar que el programa automáticamente me lleva a esta opción de modificar cosas por ejemplo en tiling si le pongo 5 entre más alto es el número es más pequeña la textura se ve mejor con 5 aquí le puedo poner una es horizontal la U equivale a la X que es izquierda derecha y la V de arriba hacia abajo es decir vamos a ponerle aquí 10 para que vean lo que hace así no sé no sé